Buen día para todos nuestros lectores. Estamos en www.eldiario.com.co con los mejores datos del acontecer político de la región en nuestra muy legría sección sobre la última que publicamos todos los domingos. Hoy nos acompaña la periodista Mariana Suárez a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Vivian y muy buenos días para todos nuestros lectores. ¿Cómo les parece que la encuesta revelada esta semana por cifras y conceptos se convirtió en todo un huracán político? Así es, Mariana. Y sus efectos fueron devastadores. Mucha atención. Primero, desbarató la aliaza Patiño Merez por los resultados adversos al candidato a la gobernación Cilipredo Salazar. También los liberales decidieron de acuerdo con las encuestas que se van para la campaña de Víctor Manuel Tomayo Vargas. Sí, señora. Y el Centro Democrático le dará la bala a Cilipredo Salazar para que no retire su aspiración. Mientras que Sammy Benet se une a Luis Enrique Arango para cerrarle el paso a Juan Pablo Gallo. Bueno, y como para sazonar la situación, hubo hasta encuestas falsas circulando en correos electrónicos minutos antes de conocer los resultados oficiales. Así es la política, Mariana. Estas y otras informaciones en www.eldiario.com.co. Recuerden que no solo nos leemos, también nos vemos en el diario de Lodú.